Las penas de los afligidos llevadas ante Jesús por Jonathan Edwards Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Mateo capítulo 14 versículo 12 Respecto a estas palabras, quiero señalar tres cosas. Primero, sobre qué ocasión se trata, de la que tenemos un relato en el texto. Fue con ocasión de la muerte de Juan el Bautista, quien había sido una persona cuya labor había sido predicar el Evangelio del Reino de Dios. Era un ministro de Jesucristo, y había sido utilizado para hacer un gran servicio, siendo un instrumento de mucho bien para muchos en Judea y Jerusalén durante su vida. Fue cruelmente asesinado por Herodes, a instancias de Herodías, habiéndose expuesto a su malicia al reprenderlos fielmente por su maldad incestuosa. Segundo, podemos observar quiénes eran las personas mencionadas en el texto. Eran aquellos que habían sido los discípulos de Juan el Bautista, que se habían sentado a sus pies para escucharlo predicar el Evangelio, que eran sus seguidores constantes, que estaban con él como aquellos que recibieron gran beneficio de su ministerio, y eran, por así decirlo, sus hijos. Tercero, podemos observar su comportamiento en esta ocasión, que consiste en dos cosas. Primero, en cómo mostraron su respeto por los restos del difunto. Tomaron el cuerpo y lo enterraron. Había sido tratado de manera bárbara por otros, que también habían sido sus oyentes y estaban bajo obligaciones especiales de haberlo tratado con honor. Lo asesinaron cruelmente, separando su cabeza de su cuerpo. Y su cabeza fue llevada en una bandeja Herodías, para que ella, en lugar de rendir el respeto que se debía a los restos de una persona tan venerable, pudiera satisfacer su malicia y crueldad con tal espectáculo, y para que pudiera aprovechar esa ocasión para insultar a los muertos. Mientras esa parte del cuerpo muerto era utilizada por Herodías, sus discípulos, por respeto y honor a su maestro, enterraron decentemente al resto. Segundo, lo que hicieron como consecuencia de esto, para la gloria de Dios y su propio bien, fueron y dieron las nuevas a Jesús. Sabían que él era aquel a quien su maestro Juan, mientras vivía, había testificado un gran respeto. Jesús era aquel de quien Juan fue su precursor, a quien había predicado, y de quien había dicho, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y, este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón que es antes de mí, y a quien vio y dio testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y probablemente sabían que Cristo era alguien que había puesto gran honor sobre Juan, su maestro, durante su vida. Porque él, aunque era el Hijo de Dios, el Creador y Salvador de Juan, sin embargo, vino a él para ser bautizado por él, y había dicho de él que, Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Era ahora un tiempo triste para los discípulos de Juan, cuando fueron privados de aquel cuyas enseñanzas habían escuchado. Y la forma de su muerte, sin duda, fue muy dolorosa para ellos. Eran como un grupo de hijos afligidos, desconsolados y desamparados. ¿Y qué hacen en su dolor, si no ir a Jesús con su queja? Lo primero que hacen, después de rendir los debidos respetos a los restos de su querido maestro, es ir a Cristo, para exponer su caso ante él, buscando consuelo y ayuda de él. Así buscaron su propio beneficio. Y probablemente uno de los fines de ir inmediatamente y contarle a Jesús fue que él, al ser informado de ello, pudiera actuar en consecuencia como su sabiduría lo indicara, para el interés de su propio reino. Cuando una persona tan grande como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, fue martirizada de esta manera, fue un gran evento, en el cual la causa común, en la que tanto Cristo como él estaban comprometidos, estaba profundamente involucrada. Por lo tanto, era apropiado que aquel que estaba a la cabeza de todo el asunto fuera informado de ello, para su futura conducta en los asuntos de su reino. Y en consecuencia, encontramos que Jesús parece ser inmediatamente influenciado en su conducta por estas noticias, como pueden ver en el siguiente versículo. Oyendo Jesús esto, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Así, los discípulos de Juan buscaron la gloria de Dios. La observación de las palabras que quiero hacer el tema de mi discurso en este momento es esta. Cuando alguien que ha sido eminentemente en la obra del ministerio del Evangelio es quitado por la muerte, aquellos que son afligidos por ello, deben ir y exponer su calamidad ante Jesús. Aunque al tratar este tema podría hablar particularmente de varias proposiciones que están contenidas en esta observación y muchas cosas podrían ser insistidas provechosamente bajo ella, si hubiera espacio para ello dentro del alcance de un sermón, sin embargo, solo daré las razones de la doctrina y luego me apresuraré a la aplicación. Se pueden dar las siguientes razones por las cuales, en caso de tan terrible disposición de la providencia, aquellos que están involucrados en ella y afligidos por ella, deben ir y exponer su dolor ante Jesús. Primero, Cristo es alguien que está dispuesto a compadecerse de los afligidos. Es natural para las personas que han sido privadas de alguien querido para ellas y para todos los que están bajo un profundo dolor, buscar a alguien a quien puedan declarar y exponer sus penas, de quien tengan buenas razones para pensar que se compadecerá de ellas y compartirá su angustia. El corazón que está lleno de dolor quiere desahogarse y desea derramar su queja, pero busca un amigo compasivo ante el cual derramarla. Cristo está al amigo, por encima de todos los demás. Él, desde antiguo, antes de su encarnación, se manifestó lleno de compasión hacia su pueblo, porque de Él es de quien se habla en Isaías 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Y cuando estuvo en la tierra en un estado de humillación, fue el más maravilloso ejemplo de un espíritu tierno, compasivo y misericordioso, que jamás haya aparecido en el mundo. Cuán a menudo se nos habla de su compasión hacia unos y a otros. Así en Mateo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo compasión de la multitud. También tuvo compasión del hombre poseído por demonios. Marcos 5, versículo 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Así leemos de su compasión hacia la madre que fue privada de su hijo. Lucas 7, versículo 13. Allí tenemos un relato cuando Cristo entró en la ciudad de Naín y encontró a la gente llevando un hombre muerto, el único hijo de su madre, que era viuda, que cuando la vio, tuvo compasión de ella. Así también cuando los dos ciegos que estaban sentados junto al camino clamaron a Jesús, mientras pasaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Leemos que Jesús tuvo compasión de ellos. Mateo 20, versículo 30. Así leemos de él cuando fue movido a compasión. Mateo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Sus palabras a sus discípulos estaban llenas de compasión, especialmente aquellas que pronunció poco antes de su muerte, de las cuales tenemos un relato en los capítulos 13 al 16 del libro de Juan. Sus milagros fueron casi universalmente actos de compasión hacia personas afligidas. Y viendo que un corazón tan compasivo se manifestaba en él en todas las ocasiones, no es de extrañar que los discípulos de Juan, cuando se vieron privados de su querido guía y maestro, y sus corazones estaban llenos de dolor, vinieran a él en busca de compasión. Lo mismo indujo a María y a Marta a venir y postrarse, derramando sus lágrimas a los pies de Jesús, cuando su querido hermano Lázaro había muerto. Otros judíos vinieron a consolarlas antes de que llegara Jesús, a quienes apenas les prestaron atención. Pero cuando escucharon que Jesús había llegado, pronto fueron y expusieron sus penas ante él. Estaban seguras de que él se compadecería de ellas, y su expectativa no fue defraudada, porque él fue profundamente conmovido por sus lágrimas. Se nos dice en esa ocasión que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan 11, versículo 33. Y cuando llegó a la tumba, se observa, y parece que se hace una nota especial sobre ello, que Jesús lloró. Versículo 35. Él era alguien que lloraba con los que lloraban. Y en verdad fue pura compasión lo que trajo al mundo, y lo indujo no sólo a derramar lágrimas, sino también a derramar su sangre. Derramó su sangre como agua en la tierra, por compasión a los pobres y miserables hijos de los hombres. Y cuando leemos de alguna persona que viniera a él en la tierra, con un corazón pesado, o bajo cualquier tipo de dolor o angustia en busca de compasión o ayuda, que no recibiera una acogida amable y compasiva. Y él tiene la misma compasión ahora que ha ascendido a la gloria. Todavía hay el mismo ánimo para que los afligidos vayan y expongan sus penas ante él. Las personas afligidas aman hablar de sus penas con aquellos que han tenido experiencia de la aflicción, y saben lo que es el dolor. Pero no hay nadie en la tierra o en el cielo que haya tenido tanta experiencia de dolor como Cristo. Por lo tanto, él sabe cómo compadecerse de los afligidos, y especialmente podemos estar seguros de que está dispuesta a compadecerse de aquellos que han sido privados de un ministro fiel. Porque tal privación es una calamidad que concierne a las almas de los hombres. Y Cristo ha mostrado especialmente su compasión por las almas de los hombres, pues fue principalmente por ellas que murió, para aliviar las miserias del alma especialmente, es por lo que él ha provisto. Y fue por compasión a las almas de los hombres que hizo esa provisión para ellas, al designar un orden de hombres como ministros del Evangelio, y al enviarlos a predicar el Evangelio. Segundo, Cristo ha comprado todo lo que las personas necesitan bajo tal privación. Él ha comprado todo lo que los hombres miserables necesitan bajo todas sus calamidades, y bajo toda clase de aflicción. Y por lo tanto, su invitación a aquellos que están trabajados y cargados con cualquier mal natural o moral, Él ha comprado tónicos divinos y apoyo para esos corazones que están a punto de desmayar. Él ha comprado todo el consuelo y ayuda necesarios para la viuda, el huérfano. Él ha comprado una mejora santificada y fruto de la aflicción para todos aquellos que vienen a Él, y exponen sus penas ante Él. Él ha comprado aquellas cosas que son suficientes para compensar su pérdida, aquellos que han sido privados de una gran bendición en un ministro eminente del Evangelio. Es Él quien ha comprado esas bendiciones divinas, esas influencias y frutos del Espíritu de Dios, que la obra del ministerio está designada para ser el medio. Los ministros fieles son en sí mismos frutos de su compra, y Él ha comprado todos esos dones y gracias por los cuales los ministros se vuelven fieles, eminentes y exitosos. Y por lo tanto, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4, versículo 8. Así que Él ha comprado todo lo que se necesita para compensar la pérdida que se sufre por la muerte de un ministro eminente. Tercero, Cristo es capaz de proporcionar toda la ayuda necesaria en tal situación. Su poder y su sabiduría son tan suficientes como su propósito y están a la altura de sus compasiones. Por las entrañas de sus misericordias, el amor y la ternura de su corazón, Él está dispuesto a ayudar a los que están en aflicción, y su capacidad está a la altura de su disposición. Él es capaz de sostener el corazón bajo las penas más pesadas y dar luz en la oscuridad. Él puede dividir la nube más densa con rayos de luz celestial y consuelo. Él es quien da canciones en la noche y convierte la sombra de muerte en la mañana. Tiene poder para compensar la pérdida de aquellos que han sido privados por la muerte del ministro más eminente. Su propia presencia con los afligidos es suficiente. Si el gran pastor y obispo de las almas está presente, ¿cuánto más es esto suficiente para suplir la falta de cualquier pastor designado? Y además, Él es capaz de dotar a otros con dones y gracias similares para esa obra. Las personas bajo dolorosas privaciones están dispuestas a ir y exponer sus penas ante aquellos que creen que estarán dispuestos a compadecerse de ellas, aunque saben que sólo pueden compadecerse, pero no ayudarlas. ¿Cuánto más en tal caso debemos inducirnos a ir a Jesús, quien no sólo está tan dispuesto a compadecerse, sino también tan capaz de ayudar, capaz de llenar abundantemente la brecha, y capaz de convertir todas nuestras penas en gozo? Cuarto, la consideración del oficio especial de Cristo y la obra que ha asumido para su pueblo debería comprometerlos a ir y exponer ante Él una calamidad como la privación de un ministro fiel y eminente, pues Él es la cabeza del cuerpo, el gran pastor de las ovejas y señor de la cosecha, que ha asumido el cuidado de toda la iglesia y tiene el gobierno absoluto de ella en sus manos, y la disposición y administración suprema de todos los asuntos eclesiásticos, a quien pertenece el cuidado de la iglesia universal y cada parte de ella, con respecto a su provisión de guías, oficiales y ordenanzas, según lo necesite. En caso de la privación de un ministro eminente, fue Él quien envió a tal ministro, lo designó para su cargo, lo dotó para su obra, lo sostuvo y asistió en ella, y a su debido tiempo lo removió. Y Él es quien, en tal caso, por su oficio, tiene el cuidado de llenar la vacante, dotar, establecer y asistir a los sucesores, y suplir todas las necesidades de las iglesias privadas. Es, por tanto, seguramente adecuado y natural acudir a Él en tal caso, y exponerle tal calamidad. Aplicación Ahora paso a aplicar lo dicho a la triste ocasión de nuestra reunión en este momento, incluso la muerte de ese anciano siervo de Dios, quien ha sido durante mucho tiempo eminente en la obra del ministerio del Evangelio en este lugar. Hay muchos que bien pueden considerarse a sí mismos como profundamente afectados por esta temible providencia, y copartícipes de la privación, todos los cuales deberían ser dirigidos por esta doctrina, para ir y exponer su aflicción ante Jesús, esa compasiva, toda suficiente cabeza de la iglesia, y salvador del cuerpo, ese misericordioso y fiel sumo sacerdote, que sabe cómo compadecerse de los afligidos. Y en particular, ahora les corresponde y concierne a ustedes, que pertenecen a esta iglesia y congregación, que han sido privados de su anciano y eminente pastor y padre, que ha sido una gran bendición para ustedes durante tanto tiempo, ahora ir y contarle a Jesús. Los discípulos de Juan, de los que se habla en el texto, eran aquellos que ordinariamente estaban bajo su instrucción, y eran sus oyentes constantes, como ha sido con ustedes con respecto a su anciano pastor, que ahora les ha sido arrebatado. Por lo tanto, sean exhortados a hacer como ellos hicieron. No piensen que han cumplido con su deber cuando han recogido su cuerpo y lo han enterrado, y han mostrado respeto a su memoria y restos en su funeral. Esta es la parte menor de su deber. Lo que principalmente les concierne en esta temible providencia, es entre Cristo y sus propias almas. Dios les ha quitado ahora un ministro capaz y fiel del Nuevo Testamento, uno que durante mucho tiempo fue un padre para ustedes, y un padre nuestro Israel, una persona de habilidades naturales poco comunes y un aprendizaje distinguido, un gran teólogo, de un conocimiento muy amplio y de un juicio sólido y preciso. La sensatez y la sabiduría fueron eminentemente en su carácter. Fue un hombre de dones eminentes, lo que lo capacitó para todas las partes de la obra del ministerio, y había un sabor de santidad en el ejercicio de esos dones tanto en público como en privado, de modo que los utilizó como siervo de Cristo y como hombre de Dios. No fue negligente con los talentos que su Señor le había confiado. No necesitan que se les diga con cuánta diligencia constante los mejoró, cuán estudioso fue en casa y cuán laborioso en su obra pública. Siempre se dedicó a la obra a la que fue llamado. El ministerio que había recibido del Señor tuvo cuidado de cumplirlo y lo persiguió con una mente constante y firme, a través de todas sus dificultades. Ustedes conocen su manera de dirigirse al cielo en sus oraciones públicas con ustedes y por ustedes. Con cuánta santidad, humildad, fe y fervor parecía dirigirse al Padre de las luces de vez en cuando, cuando se paraba en este púlpito con su voz ante Dios, intercediendo por ustedes, suplicando a Dios por medio de la gracia y los méritos de un glorioso mediador. Y conocen su manera de dirigirse a ustedes, cuando venía a ustedes, de vez en cuando, en el nombre del Señor. En su ministerio público, insistió principalmente en las cosas más importantes y trascendentales de la religión. Fue eminente predicador evangélico. Los temas evangélicos parecían ser su deleite. Cristo fue el tema de su predicación. E insistió mucho en aquellas cosas que tenían que ver con la esencia y el poder de la religión. Y tenía una habilidad peculiar para manejar de manera juiciosa y clara las doctrinas en las que insistía. Y para tratar adecuadamente cualquier tema que abordaba. Y para seleccionar los argumentos y motivos más importantes para reforzar y afianzar aquellas cosas que conciernen a la experiencia y práctica cristiana. Sus temas siempre fueron importantes y su manera de tratarlos era particularmente feliz, mostrando la fuerza y la precisión de su juicio, y siempre respirando el espíritu de piedad y un profundo sentido de las cosas que entregaba en su corazón. Ninguno de sus sermones era insignificante, sino que todos eran composiciones sólidas y sabias. Ninguna de sus palabras era vana, sino que todas eran importantes. Y no necesitan que se les diga con cuánta intensidad parecía que el bienestar de sus almas pesaba en su corazón, y cómo les instruía, reprendía, advertía y exhortaba, con toda autoridad, y con una tierna preocupación paternal por su bien eterno. Y con cuánta sabiduría presidió en la casa de Dios y guió sus asuntos, y también les aconsejó y dirigió en privado, en sus particulares ejercicios y dificultades del alma. Saben cómo les ha guiado, pues la mayoría de ustedes ha sido educado desde la infancia bajo su ministerio. Con cuánta autoridad y con cuánta sabiduría, prudencia y firmeza les ha conducido, así como con mansedumbre y gentileza. Conocen su manera de andar entre ustedes, cuán ejemplar ha sido su vida y su conversación, con cuánta gravedad, juicio y sabor de santidad ha caminado delante de ustedes, como un hombre de Dios. Han disfrutado de grandes ventajas para el bienestar de sus almas bajo su ministerio. Que hayan tenido tal ministro fue su privilegio y su honor. Él ha sido un ornamento para la ciudad de Hadfield, y su presencia y conversación entre ustedes ha sido tanto provechosa como agradable, porque aunque fue tal que mandaba particularmente reverencia y respeto, al mismo tiempo era humilde y condescendiente. Su presencia tendía tanto a instruir como a entretener a aquellos con quienes conversaba. Como hombre sabio y dotado de conocimiento, mostró a través de una buena conducta sus obras con mansedumbre de sabiduría. Pero ahora ha complacido a un Dios santo quitarles a su pastor. No verán más su rostro ni oirán su voz en la tierra de los vivientes. No tendrán más el consuelo y los beneficios de su presencia con ustedes, ni el ejercicio de su ministerio entre ustedes. Por lo tanto, ahora vayan a Jesús, el Supremo Cabeza de la Iglesia y Obispo de las Almas. Su pastor está muerto y no vivirá de nuevo hasta el último día. Pero Cristo, el pastor principal, aunque estaba muerto, ahora vive. Y he aquí, Él vive para siempre. Él vive para proveer a su iglesia y para guiar y alimentar a su rebaño. Vayan a ese Jesús a quien su pastor fallecido predicó, y a quien los invitó fervientemente mientras vivía, y le den gracias por las muchas bendiciones que disfrutaron de Él. Recuerden cómo recibieron y oyeron, y retengan, para que nadie tome su corona. Primero vayan y humíllense ante Él, porque no hicieron un mejor aprovechamiento del ministerio de su pastor mientras vivía. Y supliquen a Él un aprovechamiento santificado de su mano terrible al quitarlo, y que les ayude a recordar sus advertencias y consejos que desatendieron demasiado mientras los tenían. No sea que esas advertencias y consejos clamen contra ustedes, y se levanten en juicio contra ustedes en otro día. No sea que vean a su pastor, que tan afectuosamente, y con tanto fervor, y tan a menudo, y por tanto tiempo, continuó exhortándolos, y orando fervientemente por ustedes mientras vivía, levantándose en juicio y dando testimonio contra ustedes, declarando cuán constantemente y con qué laboriosidad los exhortaba y amaba, y cuán obstinadamente algunos de ustedes desatendieron sus consejos, y no sea que lo vean sentado con Cristo para juzgarlos y condenarlos, y adorando su terrible justicia en su castigo agravado. Todos ustedes que tienen un interés en Jesús, ahora vayan a Él en esta ocasión, y díganle de su aflicción, y supliquen a Él que no sea parte de ustedes, sino que Él compense su pérdida con su propia presencia inmediata. Vayan a Él por su pastor sobreviviente, para que Él esté con Él, y los equipe más para, y los asista en, esa gran obra que ahora recae totalmente sobre Él, y lo haga también una luz ardiente y brillante entre ustedes, y para que tengan la presencia y bendición de Jesús con ustedes y con Él. Y ahora, ya que me ha llamado a hablar en nombre de Cristo en esta solemne ocasión, me dirigiré a los parientes cercanos del fallecido, quienes deben ser especialmente considerados como los afligidos. Dios, en su santa providencia, les ha quitado a alguien que ha sido una gran bendición, consuelo y honor para ustedes, y merecidamente muy querido por ustedes, y honrado por ustedes. La doctrina que estamos tratando de les indica qué hacer en sus circunstancias actuales, es decir, ir a Jesús, ir y exponer su aflicción ante un Redentor todo suficiente. Y particularmente, me dirigiré a la honrada viuda, quien estaba en la relación más cercana al fallecido, a quien Dios, mediante esta terrible providencia, ha hecho una viuda afligida. Permítame, honrada Señora, en su gran aflicción, presentarle a un Redentor compasivo. Dios le ha quitado ahora a ese siervo suyo, que era el amigo más cercano y mejor que tenía en este mundo, que era su guía sabia y prudente, su compañero afectuoso, que fue una gran bendición mientras vivió para usted y su familia, y que, bajo Cristo, fue tanto el consuelo como el apoyo de su vida. Usted ve, Señora, donde debe recurrir. Sus amigos terrenales pueden condolerse con su partida, pero no pueden compensarla. Todos debemos confesar que no somos más que consoladores miserables, pero puede ir y decirle a Jesús, y allí podrá encontrar tanto el apoyo como reparación. Su amor y su presencia son mucho más allá de los del amigo terrenal más cercano y afectuoso. Ahora que está privada de su consorte terrenal, puede ir a un esposo espiritual, y buscar su compasión y su compañía. Él es la fuente de toda esa sabiduría y prudencia, esa piedad, ese afecto tierno y cuidado fiel, que disfrutó de su consorte fallecido. En él hay una fuente infinita de todas estas cosas, y de todo lo bueno. En él puede encontrar luz en su oscuridad, consuelo en su dolor, y plenitud de gozo y gloria en otro mundo, en una unión eterna con su querido pariente fallecido, en la gloriosa presencia del mismo Redentor, en cuya presencia y plenitud de gozo, y a cuya día extrae delicias para siempre, esta doctrina también dirige a los hijos afligidos y enlutados, que, con corazones llenos de dolor, ahora lloran por un querido padre que ha partido, hacia dónde ir y qué hacer. Ya no tendrán la sabiduría de su padre para guiarlos, su amor tierno para consolarlos y deleitarlos, y su cuidado afectuoso para protegerlos y asistirlos, ni sus consejos piadosos y juicios para dirigirlos, ni sus santos ejemplos para seguir, ni sus fervientes, humildes y creyentes oraciones con ustedes y por ustedes. Pero en el bendito Jesús, el Señor y Redentor de su Padre, pueden encontrar mucho más que todas esas cosas. Las virtudes de su Padre, que lo hicieron una gran bendición para ustedes, no eran más que la imagen de lo que hay en Cristo. Por lo tanto, vayan a Él en su duelo, vayan y cuéntenle a Jesús, cuéntenle a un Salvador compasivo lo que les ha sucedido. Hasta ahora han tenido un Padre terrenal a quien acudir, cuyo corazón estaba lleno de ternura hacia ustedes. Pero el corazón de su Redentor es mucho más tierno, su sabiduría y su amor son infinitamente superiores a los de cualquier Padre terrenal. Vayan a Él, y seguramente encontrarán consuelo. Vayan a Él, y descubrirán que, aunque están enlutados, no están desamparados. Descubrirán que todas sus necesidades son suplidas, y todas sus pérdidas compensadas, y mucho más que eso. Pero aquí, en humildad, quisiera dirigirme particularmente a mis honrados padres, los hijos del fallecido, que están ocupados en la misma gran obra del Ministerio del Evangelio, o en otros asuntos públicos para el servicio de su generación. Honrados señores, aunque sería más apropiado para mí acudir a ustedes en busca de instrucción y consejo, que asumir la tarea de exhortarlos, sin embargo, como yo soy alguien que debería compartir sus aflicciones, y considerarme partícipe de ellas, y como ustedes me han pedido que hable en nombre de Cristo en esta ocasión, permítanme mencionarles esa fuente de consuelo, esa fuente de infinita bondad, uno de cuyos arroyos más grandes ha fallado con la muerte de un Padre terrenal. Incluso el bendito Jesús. Sin duda, reconocerán esto como una muestra de su gran bondad hacia ustedes, el hecho de que hayan sido hijos de tal Padre, siendo conscientes de que su reputación y utilidad en su generación se deben, bajo Cristo, en gran medida a las grandes ventajas que han tenido gracias a sus enseñanzas, consejos y educación. ¿Y no es apropiado que los hijos que han aprendido de un fiel siervo de Cristo, y que han sido criados a sus pies, ahora que él está muerto, hagan como los discípulos de Juan el Bautista, que fueron y contaron a Jesús? ¿De quién pueden recibir consuelo en su aflicción, y de quién pueden recibir más de ese espíritu que habitó en él, y mayores grados de esas virtudes que él derivó de Cristo, para que brillen con más intensidad, y para que se conviertan en mayores bendiciones en su generación? Ahora que la muerte ha velado y ocultado de la vista una estrella que brillaba con luz reflejada, nuestro texto y doctrina los lleva al sol, que tiene luz en sí mismo, y brilla con una claridad infinita e inagotable. Y mientras van a Jesús, honrados señores, en esta ocasión por ustedes mismos, humildemente le ruego sus peticiones a él por nosotros, los ministros sobrevivientes de este territorio, para que él esté con nosotros, ahora que ha quitado a quien era un padre entre nosotros. Las penas de los afligidos llevadas ante Jesús. Por Jonathan Edwards Colgado en el madero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!